esto cada vez está más cerca por llevo una semana con moto eléctrica y aportó sitio si es que es lo que hay si lo tenemos mucho más cerca de lo que no pensamos en catálogo por ejemplo onda onda haya dicho eso que a partir de aquí año ya no tiene nada de combustión o sea todo eléctrico pero recordar que por ejemplo la primera crf salió en 2002 al mercado en 2002 y estuvo en combinación con la dos tiempos hasta 2008 bueno 2007 2008 ya no estuvo 2002 estuvo 5 años compartiendo catálogos seguro seguro que la eléctrica se empezará a haber en catálogo a lo mejor no el año que viene pero en 3 4 5 6 años y en relativamente poco tiempo estarán en catálogo seguro seguro estos esto creo que van a tener catálogo relativamente pronto y había una opción de que tú podías reservar la tuya y por lo visto tuvieron un aluvión de pedido de reserva lo que pasa que eso no sé si para decir eso no sé si está por aquí o pero cuando cuando salió tú podías reservar tu moto y creo que tienes un año año y medio de entrega una cosa así creo recordar esto de memoria entonces yo que sé relativamente va a estar en catálogo muy pronto el estar pregunta frecuente el star bar es resistente al agua hombre me imagino vamos a leerlo está diseñado de acuerdo con los estándares de tal lo que significa que es totalmente resistente al agua eso significa que ya no necesitas preocuparse con los cruces de ríos solo tenga en cuenta que siempre hay un límite en la cantidad de presión de agua que pueden soportar ciertos sellos puede sumergir su motocicleta pero no es un indefinidamente no es un submarino no es un submarino hombre igual que una moto dos tiempos tú puedes cruzar un río ahora si la metes debajo y la dejas ahí y tal pues igual pero pero está bien que lo diga no es un submarino porque seguro que hay es que hay gente que el champú tiene instrucciones por ese tipo de gente ¿entendéis? para la limpieza recomendamos usar una hidrolavadora es bueno usar un limpiador de cadena un cepillo para fregar limpiar la cadena y luego aplicar lubricante para cadena bueno como todos tío como todas una vez que la cadena esté seca aquí hay un vídeo sobre cómo lavar con seguridad su start back bueno próximamente no está el vídeo vale pero vamos entendemos poner pero no es un submarino bien especificado te hacen las preguntas frecuentes ¿cómo puedo convertirme en vendedor? ¿debo quitar el teléfono start back de la posición de exhibición antes de lavar la bicicleta? ¿qué puedo hacer si olvido el pin o código acceso del teléfono start back? el teléfono entiendo que es como es el la pantalla que es donde tú estarás todo para poder empezar arrancar entiendo entiendo que es ¿cómo cargo mi start back? bueno simplemente retira la tapa de cargador y enchufe al cargador todo lo demás sucederá automáticamente se puede utilizar toma de corriente normal o sea de 120 o de 220 como lo enchufe doméstico estándar ¿verdad? claro pero si lo enchufe un enchufe de poca potencia potardará más ¿cómo afecta el calor y el frío? esto es interesante en lugar de dejar su bicicleta afuera por un periodo prolongado le recomendamos que la guarde adentro para mitigar el riesgo potencial de envejecimiento o daño causado por el calor extremo el frío u otras condiciones climáticas no recomendamos almacenar permanentemente la bicicleta a una temperatura inferior a 10 grados si la temperatura si la temperatura exterior inferior a menos 2 o superior a más de 35 recomendamos mantener la bicicleta en el interior o sea que esta gente no rodea aquí en Málaga no tiene el pensamiento de rodar aquí en Málaga en verano ¿verdad? en Córdoba a 40 grados a la sombra en Sevilla madre mía ¿debo registrar mi trabajo como vehículo de autoterreno? tengo que obtener una licencia específica pues no porque una moto no se requiere licencia para conducir en el país ya que es un vehículo de autoterreno únicamente claro una moto de cross ¿hay alguna reseña sobre la bicicleta? de bicicletas profesionales y medios de comunicación ¿cuál es la diferencia entre startback eléctrica y las motos de motocross regulares? a veces según ellos según ellos ¿cuál es la diferencia? seguro que no van a ir por el lado de que no contamina que es ecologica o a lo mejor me equivoco pero a ver la relación peso-potencia de la startback está a un nivel completamente diferente de las bicicletas de gasolina tradicionales el startback se siente como un motocross tradicional pero es más fácil de manejar y controlar bueno más fácil entiendo que lo dirán porque no lleva marcha, embrague entonces es on-off entonces seguro que van a poner los tiros el startback está diseñado en torno a un tren motriz eléctrico que cambia el juego para maximizar el rendimiento de conducción lo que hemos dicho tendrá 54.320 opciones de configurar el motor los modos de conducción completamente ajustables significan que puede hacer lo mismo con un startback que con 4 o 5 motos de motor de combustión tradicionales diferente a 50 o a 4.5 bueno, no van a ir por el tema ecológico vale me gustaría cambiar la rueda ¿qué ruedas se ajustan a bicicleta? la startback se puede montar con las siguientes dimensiones 21, supongo bueno si viajo en invierno ¿puedo cambiar el neumático de invierno con clavo? ¿por qué no? sí, nuevamente claro, por qué no puedo montar mi startback en todas partes es una moto de motocross pura y también se puede utilizar para explorar el campo moviéndose silenciosamente a través de la naturaleza al establecer sin causar molestia ni contaminación ya sabía yo que nos tenían que meter el tema contaminación por la curla sin embargo, las reglamentaciones nacionales varían para los vehículos todoterrenos por lo que debe seguir las reglas locales sobre qué rutas y senderos permiten el acceso pues un montón de preguntas ¿cómo se hacen envíos a mi país? ¿qué sucede si ya no puedo pagar mi bicicleta? esto es para la gente que ha reservado es que ha reservado mucha gente por lo visto cada motocicleta se fabrica a medida de acuerdo con las especificaciones deseadas incluidos detalles de cómo la configuración de la suspensión recibirá automáticamente una factura por correo electrónico cuando la bicicleta esté lista para el envío y si no paga dentro de los 30 días se cancelará su pedido el depósito cubrirá el procedimiento de cancelación y no es reembolsable eso habrá firmado un contrato cuando lo ha reservado que te lo estará diciendo es posible pagar la moto al total por adelantado tiene soluciones de financiación puede hacer un pedido por teléfono que es futuro stack en fin que lo he dicho yo lo sé me da esto una pereza brutal aquí está el precio 12.900 dólares 12.900 dólares ordenar ahora tienes que dejar un depósito de 100 dólares o euros no entiendo bueno es que lo tenemos esto si lo ponemos en español o sea te van a vender a todo el mundo vamos España tío es que lo va a tener con la S Spain 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 ¿dónde está España tío? bueno donde esté da igual no me lo voy a comprar me da lo mismo si la KT me envejece pronto esta ya ni te digo ya te digo dice guárdala dentro si está a más de 35 grados venir a rodar aquí a Málaga a Sevilla a Córdoba en verano bueno verano verano no se puede directamente junio mayo junio venir en mayo junio madre mía de locos tío futuro eléctrico futuro eléctrico es una puta mierda es una puta mierda lo siento pero es lo que hay es lo que hay es lo que hay llegar a un punto en que serán igual que las cuatro tiempos tío la CRF la primera 2002 creo que lo he dicho antes y la 2002 ser una ser un penco tío ser un penco 2002 2003 2004 serán pencos de moto pero gracias a esos pencos de moto pues ahí a día de hoy buenas CRF no os guste más o no el cuatro tiempos pero estáis buenas CRF pues esto pasará igual el tema es los valientes se los van a comprar los primeros que serán los más ecológicos del mundo mundial pero pasado o sea conforme vaya evolucionando y tal pues dentro de poco más años pues seguramente todos los problemas inconvenientes que surgen al principio pues ya no estarán tío eso es al final ley de vida pero a mí que no me lo que no me la quieran cola como que es que o sea no la moto en general lo eléctrico es que es más ecológico y tal no es que no emisiones cero sí ahora cómo se fabrica eso de verdad eso no contamina más que un coche con AdBlue o con lo que sea me entiendes es que es que el petróleo no es ilimitado ya ni el filicio ni la historia está para hacer las baterías es que estamos las mismas es que estamos las mismas que estamos gilipollas vamos hablando claro somos gilipollas en fin estas por mucho que evolucione el sonido es el sonido sí no evolucionarán a que duraran más las baterías cargarán más rápido esas cosas el sonido te pondrán si quieres un botón para que lleves sonido de ambiente cuatro tiempos o para los más ecologistas le da un botón y vas sonando pajaritos entonces tú puedes ir haciendo en duro y sonando pajaritos de la moto tío qué asco tío qué asco de moto eléctrica de verdad el día que llegue únicamente eléctrico voy a tener un verdadero museo de motos dos tipos en fin en fin nos va a parecer bonito el sonido exactamente tío mira esta 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 puta mierda que aprecia el sonido de una cuatro tiempos cortarle y rata roce roce vete a tu casa que no tío que no que no que no por favor por favor cinco minutos me voy a la noche me voy chau 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 ¡Suscríbete al canal!